Buen día y bendiciones. Hoy en Informando con Filillo TV Show, sígueme en mi plataforma de YouTube, Filillo TV Show, suscríbete a la campanita, a la me gusta, comenta y comparte los videos, porque tú puedes ser uno de los felices ganadores de nuestra plataforma y suscribiéndote aporta a los más necesitados, como los niños que entregamos mochilas con un teléfono escolar, los adultos, un teléfono, los ancianos, comida, ropa, pamper y muchas cosas más. Recuerda que llevamos 11 años haciendo la obra, gracias a la bendición y la gracia que te ponen a nosotros para ayudar a los más necesitados. Senador Bob Meléndez, el declarado culpable de soborno. El senador Bob Meléndez fue condenado en juicio en el que se le contaron historias de soborno pagada en efectivo, oro y un automóvil. El senador de los Estados Unidos, Bob Meléndez, fue declarado culpable de aceptar el soborno en efectivo, oro y un automóvil de lujo de tres empresarios de Nueva Jersey. El veredicto del jurado aún se leía el martes en un tribunal federal de la ciudad de Nueva York. Durante un juicio de nueve semanas, los fiscales dijeron que el demócrata de Nueva Jersey abusó del poder de su cargo para proteger a sus aliados de investigaciones criminales y enriquecer a sus asociados, incluida su esposa, a través de actos que incluyeron reunirse con funcionarios de inteligencia egipcios y ayudar a ese país a acceder a millones de dólares en ayuda militar estadounidense. Supuestamente, supuestamente, podría estar condenado de 10 a 20 años. Es lo que se dice. Yo no tengo pruebas de la cantidad de años, pero sí se dice que podría durar de 10 a 20 años. Pero vamos a ver qué sucede si sus abogados hacen un buen trabajo y pueden lograr un cambio. Ustedes saben, pero para eso tienen que ir ya en la justicia ahí. Pero nada se descarta. Todo se puede lograr en la vida. Maduro conforma un frente de paz junto a líderes de la oposición independiente. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, sostuvo un encuentro este martes con líderes y lideresas de la oposición independiente para la conformación del Frente Nacional por la Paz. La reunión tuvo lugar en el Palacio de Miraflores, sede del Ejecutivo venezolano, y se dio a solo 12 días de celebrarse elecciones presidenciales en Venezuela y una semana después de que se denunciaran amenaza de muerte en contra de alcaldes, opositores declarados independientes por manifestarse su respaldo a Maduro en los comicios. Escuchen bien, la cosa nos pinta bien y esperamos que las cosas mejoren porque no queremos ninguna desgracia en ninguna elección y en ningún país. Lo que queremos es la paz. Qué bien que se hayan reunido para que haya paz y más que las elecciones están tan cerca. Pedro Castillo inscribió su candidatura para postular la presidencia de Perú. El exmandatario de Perú, Pedro Castillo, presentó la documentación para formalizar su movimiento político, todo con el pueblo ante el Jurado Nacional de Elecciones JNE. Como paso previo para postular nuevamente a la presidencia, informó su abogado, William Paco Castillo. Él sufriendo detención, me ha manifestado que va a encabezar la lista para presidir esta república por segunda vez. Anunció el letrado la noche del lunes al programa Las Cosas Como Son, que transmite el medio local RPP, el cual precisó que Castillo ha inscrito su candidatura de cara al 2026. Entonces saben que él fue presidente de Perú y quiere volver a hacerlo. Elon Musk mudará a ex ante Twitter y Spade a TESA porque está cansado de California. Escuchen esto. El magnate Elon Musk anunció que mudará a la sede principales de sus empresas, ex red social, antes llamada Twitter y Spade, al estado de Texas porque está halto de California. Musk reaccionó así en retaliación a una ley estatal que prohíbe a las escuelas de California notificar a los padres si los alumnos se identifican como transgénero. Le dije al gobernador Gavin Nixon que si firmaba esa ley iba a obligar a familias y empresas a mudarse con el propósito de proteger a sus hijos, obtuvo el empresario en su cuenta de ex. Y él puede lograrlo. Entonces, si están haciendo eso, hay que respetar la decisión de cada quien. Ahora, un niño menor, unos niños, no hay que inculcarle eso, pero yo respeto la decisión de cada estado y las leyes son para cumplirle y hay que respetarla. Hay mucha gente que están en desacuerdo de eso, pero hay otros que están de acuerdo con eso que está sucediendo. Ahora, yo no estoy de acuerdo con eso, pero respeto las leyes y las leyes, no importa en qué lugar usted esté, usted tiene que respetar las leyes del lugar donde usted se encuentra. Ahora, cuando usted quiera comprar su casa aquí en Nueva York, solamente tiene que llamar a Raymond Vázquez al 718-668-2191 o Ariel Peña al 646-358-0738. Ellos son agentes de RIMAX, los mejores del mercado para comprar tu casa o tu apartamento en Brooklyn, en Bronx, en Manhattan, en Queens, en cualquier área de Nueva York. Ellos son la mejor opción. Llámalo para que te consigan tu casa al mejor precio y el interés más bajo con el banco de tu preferencia. Cuando usted quiera comprar un sombrero, una cadena, un guillo, una cartera, una pinta, un hotel, unos zapatos, una correa, lo que usted quiera para ponerse bello y elegante, solamente tiene que visitar la mejor boutique La Romana, Claudio Yeguer en Amores, en la calle Castillo Marquez, número 79, La Romana, República Dominicana. En Ginén, que es su red social y te puede comunicar por WhatsApp al 829-643-0192. Ahí usted consigue sábana, cortina, toda la pinta que usted quiera. Consigue todas las cadenas, las prendas que usted desee. Solamente tiene que visitar a Claudio Yeguer en Amores. Ahí se encuentra Rufi, que te hace tu tatuaje personalizado original y de calidad. También te hace tu zapato personalizado y hecho a mano. Elon Musk planea donar 45 millones al mes a la campaña de Donald Trump. Escuchen esto. El empresario Elon Musk planea donar unos 45 millones de dólares al mes a una organización de recaudación de fondos que financia la carrera presidencial del expresidente y candidato republicano Donald Trump, según informó este lunes de Wall Street Journal. Journal, que cita fuente conocedora del asunto, indica que Musk ha dicho que planea donar el dinero a America PAP, un tipo de comité de acción política super-PAP que puede obtener donaciones de individuos, corporaciones, sindicatos y gastar cantidades ilimitadas. Musk, que es el ejecutivo de Tesla y SpaceX, y la persona más rica del mundo, dijo hace meses que no pensaba hacer donaciones a ningún candidato, pero el sábado pidió el voto para Trump después de que este sobreviviera a un intento de asesinato en un mítin en Pensilvania. Yo le dije a ustedes que eso iba a ayudar bastante a Trump, eso que está sucediendo, porque quererlo denigrar y hacer esas cosas es lo que hace que él crezca más. La viuda de hombre asesinado en el mítin de Trump rechaza una llamada de Joe Biden, del presidente Joe Biden, escuchen. La viuda de Cory Comperatore, el hombre asesinado este sábado en el mítin de campaña de Donald Trump, no quiso hablar con Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, reporta en el New York Post. Helen Camperatore, la viuda del ex jefe de bomberos de 50 años que cubrió a su familia para protegerla, cuando sonaron los disparos, confesó que no había contestado a la llamada de Biden. No quise hablar con él. Afirmó y añadió, mi marido era un republicano de voto y no hubiera querido que yo hablara con él en referencia al actual mandatario de los Estados Unidos. Escuchen eso. Ya se negó. Y como su marido era republicano y no le interesaría hablar con él, por eso sucedió eso y hay que respetarle su decisión. El presidente Joe Biden, padre del ex baloncetista, que Dios lo tenga en gloria, Kobe Bryant, a los 69 años. Joseph Washington Bryant, conocido como Joe Bryant, ha fallecido a los 69 años, víctima de un derrame cerebral. Joe Bryant, padre del legendario jugador de la NBA, Kobe Bryant, se encontraba actualmente dirigiendo a los Ángeles Sparks de la WNBA. José Bryant tuvo una destacada carrera en la NBA, diputado ocho temporadas en la liga y fue elegido en el PIC 14 letra de 1975 por los Golden State Warriors, aunque fue traspasado de inmediato a los Philadelphia Severn Cicel, donde jugó durante cinco años antes de unirse a los Klippel y luego a los Rockies. Que Dios le dé descanso eterno y paz a su alma y nuestra condolencia a sus familiares que están pasando por una situación súper difícil. Vicepresidenta de Ecuador iniciará acciones legales contra el presidente Daniel Novoa. Escuchen esto. La tensión entre el presidente de Ecuador, Daniel Novoa, y su vicepresidenta, Verónica Abba, se identifican tras las recientes declaraciones del mandatario, donde sugiere que Abba caerá por sí sola. Esta respondió a una entrevista expresando temores por su vida. Durante la convención, la vicepresidenta mencionó sentirse deterrada de Ecuador, ya que las autoridades no le han otorgado permiso para regresar al país. Abba también abordó el caso del tráfico de influencia en la vicepresidencia y anunció que tomará acciones legales contra quienes la han calumniado y perseguido, incluido el presidente Novoa. Bueno, es una decisión que ya puede tomar y hay que respetársela, pero son muchas cosas que uno se sorprende de lo que están pasando. Bukele envía propuestas para suspender aranceles a producto de la canasta básica por 10 años. Escuchen eso. Para los que no saben de esto, escuchen esto. El presidente del Salvador, Nayib Bukele, enviará a este martes una propuesta para suspender todos los aranceles a los productos de la canasta básica ampliada. Así como a otros 70 productos alimenticios por el periodo de 10 años, afirmó el presidente Nayib Bukele en su cuenta de ex ante Twitter. En su cuenta de ex, él lo puso bien claro. Eso lo que eso que le he leído, que era la cuenta que era antes, era la cuenta de Twitter. Ahí le explico y yo soy claro y preciso. Le estoy dando las informaciones para que se mantenga siempre informado. A menos que me atropelle un tren, Biden reitera que no declinará su candidatura. Escuchen, tiene que atropellar un tren. Es un decir, es decir que tiene que quitarlo para él abandonar su candidatura. El actual presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, en una reciente entrevista con el canal Complex, afirmó que no piensa retirarse de la carrera presidencial. En el contexto de la sugerencia de que el partido demócrata podría elegir a un nuevo candidato por la actitud de Biden de seguir en cargo debido a su avanzada edad y la reciente derrota en el debate antes de su rival republicano. Donald Trump, el anfitrión del programa Spiritual Mormon, le preguntó si se postulará para la reelección y obtuvo una respuesta afirmativa que sí. Como muchos entienden, eso de que lo derribe un tren, eso es un decir, porque él no se piensa retirar de la contienda y seguirá hacia adelante, hacia adelante con su candidatura. Biden ordena dotar de un dispositivo de seguridad a Kennedy Jr. y reforzar la del expresidente Donald Trump. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha ordenado a su secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mallorca, que dote de un dispositivo de servicio secreto al candidato presidencial Robert Kennedy Jr. y que refuerce el del expresidente Donald Trump. A la luz de los acontecimientos, este fin de semana el presidente me ha ordenado trabajar con el servicio secreto para brindar protección a Robert Kennedy Jr., afirmó Mallorca durante una rueda de prensa en la Casa Blanca. Ustedes saben que luego de lo que sucedió con Trump, del atentado, ya el equipo de secreto y la seguridad de todos aumentó y ya no hay mujeres. Una de las que era de la encargada jefa del servicio secreto de la protección de Trump, ella dijo que la culpa de lo que sucedió fue ella en una entrevista y ya no tiene mujer de protección. Todos son hombres y agregaron más protección para el expresidente Donald Trump. Yo lo veo bien y veo bien que también que le pongan protección también a Kennedy Jr. Eso yo lo veo bien por el presidente Joe Biden porque la seguridad de él, ustedes saben que es máxima porque es el presidente de los Estados Unidos hoy en día y se está postulando a la reelección para tratar de volver a ser presidente cuatro años más. Eso lo decidirá el pueblo, el pueblo, como nosotros llamamos nosotros los seres humanos, es que decidiremos quién será el próximo presidente de los Estados Unidos, si será Joe Biden o si volverá Trump o si será Kennedy Jr. Así que manténganse pendientes a nuestra plataforma de Philio TV Show para que se mantengan informados de todo lo que sucede en el mundo, de las informaciones y de las noticias. Bendiciones. Bendiciones.